I already know what my son said. America en la final de la Liga MX, el juego inicial, Ida, de esta final se llevará a cabo el día de hoy a las 8 y 30 de la tarde horas, hora centro, y tendrá como sede el Estadio Azteca, Casa de las Aguilas del América que se presentarán como equipo local. El próximo domingo 16 de diciembre el segundo juego, vuelta, en punto de las 6 y 30 de la tarde horas, hora centra, se realizará en el mismo Estadio, sin embargo el Cruz Azul en ese día jugará como equipo local. Cruz Azul contra América La final soñada el pasado 12 de diciembre El debate publicó que Cruz Azul y América son dos de los equipos más populares del fútbol mexicano, disputarán esta semana una final soñada por el torneo Apertura 2-0-1-8. A esta serie de partidos de ida y vuelta han llegado las escuadras que terminaron en lo más alto de la clasificación de la fase regular, la máquina fue líder escoltada por las Aguilas. Cruz Azul, con el liderazgo del defensa paraguayo Pablo Aguilar, solo ha recibido 15 goles, 13 en fase regular y 2 en liguilla, América lleva 45 goles, 33 en la fase regular más 12 en liguilla, con el curioso caso de que el defensa paraguayo Bruno Valdez es su goleador con 7 anotaciones. En esta nota, Liga MXAML o Águilas del América Cruz Azul.